Allá está la Facultad de Derecho y ahora tendríamos que estar entrando a lo que es la playa de Retiro Norte, playa de cargas que utiliza Nuevo Centro Argentino para el tráfico más que nada de contenedores desde acá hacia el norte del país o viceversa. Allá a la derecha estaba el Centro de Exposiciones. Ahí tenemos entonces algunas formaciones contahineras del Nuevo Centro Argentino. Como podemos ver, playa de Retiro Cargas. Estas formaciones contahineras son reaccionadas por locomotoras OALCO RC-16, o GR-12 o GT-22. Suelen circular por lo general de noche, aunque alguna que otra se da de día. También podemos destacar como tráfico de cargas del Nuevo Centro Argentino al tren bobinero, que circula no solamente por vías de acá del Mitre, sino también por vías del ferrocarril Roca, que pasa por Puerto Madero y después agarra todo el sector hacia la boca. Acá tenemos el ingreso de la playa de Retiro Mitre. Nosotros estamos del lado de Retiro Tigre, y acá tenemos un cabin bastante gigante, creo que es el cabin 1. Tenemos ahí entonces las vías del ferrocarril Mitre. Los sectores Suárez y Mitre. Perdón, ahí atrás está el material perteneciente al Museo Ferroviario. Este tinglado se construyó hace poco para preservar los materiales del museo, y algunos de estos días lo vamos a visitar. Más hacia atrás tendríamos que tener los andenes 9, 10 y 11, de los cuales más adelante tendrían que salir los trenes de larga distancia. Un detalle acá que estamos viendo es una manga para cargar agua a las locomotoras de vapor. O sea, es original del ferrocarril Central Argentino. Y acá estamos entrando a Retiro Mitre, inaugurada en el año 1915. Tiene dos naves, y tiene ocho andenes. Allá hay un tren que va a partir con destino Suárez o Mitre. Ahora cortamos y vamos a grabar acá en la plataforma de Retiro.